Es necesario amor Es necesario amor Que concedas un segundo tu atención Y que sepas que estoy desesperado Cuando no vienes, cuando no vienes Amor Hacia tiempo que no dices que me amas Y a ti Ese detalle jamás se te pasará Por eso quiero que hablemos claro Y me concedas un segundo tu atención Hay algo que está empañando nuestras vidas Es necesario que lo digas Eso lo siento aquí en la piel No temas Y yo jamás te dejaría Aunque ella haya sido siempre Yo no sé lo que hay en mí Amor Quiero pensar Que soy yo y mi soledad Amor La que Que soy yo y mi soledad Que soy yo y mi soledad Que soy yo y mi soledad Amor Que soy yo y mi soledad Amor